Yo, ¿está cloro, cabrón? Tato, no hay más na'a. Huele bicho. ¡Oh! ¡A-D-N! ¡Oh! 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 Tato, mi negro pego y dice Tato. Yo digo como Swiss Beat. I'm chillin', I'm chillin', chillin', I'm chillin', chillin'. Ah, yeah. Tengo estilo fino como el trazo de un graffiti. Soy mecánico de coches como el Fiti, ya ves. No sé ni apretar una tuerca. Tiro la puerta de una pata y se queda abierta. Entran con ganas, entran con no es caro. Haciendo esta mierda, primo, no hay reparo. Yo acaparo el protagonismo cuando salto y cojo el micro, primo. No es lo mismo sin mí, no. Ah, bebiendo botellas de Smirnof, cacique, haciendo que se apliquen esos niños. Los dejo fuera sentados en el banquillo, primo, porque cojo el micro y me los hago picadillos. Ah, el típico rapeo Egotrip. Yo no hablo de ti, tú hablas de mí. Ah, ah, ah. Yo soy el mejor, tú no pides tu turno. Te pego una pata a tu CD y lo mando a Saturno. Ah, cuando lo coges, pura energía. Dinamita, ah, cogiendo el micro al mediodía. Tía, nadie desafía mi sangre fría. El que decía que no valía, mentía. Es nata con esclachatela, mucha tela. Tía, haciendo esta mierda día tras día. Me guían las musas que guardo dentro del cuaderno. Frío como invierno, haciendo esto. Sueldo lo que llevo dentro en un free. Soy así, don't give a fuck with me. Puedo repetir aquí. Cojo el ritmo y he subir al ring para mostrar que. Soy un cabronazo con estilo y puedo darte todo lo que tenga dentro. Lo saco, sin oficina, sello, ni contrato. Y va pa' rato, haciendo esto. Yo mando el tiempo así. 7-5-0, piezas, murcia, faines, bitch. Tato, tato, cabrón. That shit is good.